Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que el primero de marzo de este año, Fernando Colunga de 57 años se convirtió en padre de un niño, junto con Blanca Soto. Como saben, a Fernando Colunga no le gusta hablar de su vida privada, y bueno, tampoco es que se puedan esconder tanto siendo personas famosas. Al parecer desde el 2011 viven en Miami, sobre todo para alejarse de los medios de comunicación. Una enfermera del hospital dio detalles de lo que sucedió. Textual, llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde, iban con otra persona, al parecer su equipo de seguridad, entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas, venían con maletas y artículos de bebé. Todos los empleados firmamos a nuestro ingreso una carta de confidencialidad. A este hospital llega gente muy importante, políticos, empresarios y artistas, y hubo un problema hace muchos años con Paulina Rubio porque dijo que filtraron el nombre de su hijo. Por eso ahora tanta seguridad. Un hecho que se convirtieron en padres el primero de marzo por cesárea. Fue un niño varón y que la cirugía duró 50 minutos. Él estuvo presente. Él no dejaba solo al bebé ni con las enfermeras. Todo para que no lo fotografiaran. 3 de marzo al mediodía fueron dados de alta. Felicidades a la flamante pareja. ¿Qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal.